A pensamientos positivos y esforzarnos, porque no importa que uno no crea en la técnica, agregale pensamientos positivos, momentos de alegría, animate que el cuerpo se mueva, que el cuerpo baile. ¿Hiciste psicodanza alguna vez vos? He hecho algo, sí. Bueno, viste, en la psicodanza, música y no tenés que bailar, te tenés que mover. Claro. En principio parecemos todos pavos, viste, cuando te mueves, una cosa totalmente desorganizada. Pero es un desorden que después se transforma en un desorden armónico. Por ende, por consecuencia, es armónico. Claro. Es una buena coreografía. Bueno, lo que vamos a ver hoy... ¿Qué? I don't know. Hoy vamos a tener la suerte... Yo te digo a vos, gorda, prepárate, porque andás haciendo lugar en casa, así como frente a televisor, digo. Uy, perdón. Un rinconcito para vos, donde vos te puedas mover. Si tenés a él, gordo, que se engancha mejor, y el resto de la familia, decile que se enganche. Porque vamos a tener terapia de sonido en vivo, pero en esta oportunidad con candombe. Vamos a tener un excelente profesional, un sociólogo, uruguayo, que ha venido aquí a Marcos Paz, amigo de Horacio. Y gentilmente vino para participar de nuestro programa y dejar ese granito de arena, que decimos esto que hablamos hoy, ¿no? El mensaje de dar y de recibir, y vino a dejarnos un mensaje increíblemente gratificante, que es de la mano del candombe y los beneficios de este. Pero después vamos a, obviamente, a andar en detalles. Es un placer escucharlo. Ayer estuvimos en una charla en la Casa de Horacio. Sí, me encantó todo lo que contabas. ¿Te gustó? A vos te gusta el candombe, ¿no? A vos me encanta bailar, me encanta la joda. ¿Te gusta el candombe a la negra? Bueno, ¿qué haces, viste? ¿Te gusta el candombe? Bueno, está bien. Me gustó, me gustó. Vamos a andar mintiendo. No, está bien. Aparte, bueno, que tiene honor, está bueno. Claro, y sé que divertirse la vida. Para eso se vino. Para tratar de sacarle la parte positiva a todo. Bueno, les cuento, vamos a hacer una cosa, vamos a organizar, dijo uno. Vamos a ir a una breve pausa, a ver si la producción me confirma, si tenemos el informe especial, primeramente, del tema de salud. Sí, qué grande. Bueno, te cuento que, justamente hablando de lo que decía Horacio, de cuando el cuerpo habla, últimamente se está hablando mucho de la cantidad de enfermedades raras que hay. A nivel mundial hay cada vez más. Y, evidentemente, el cuerpo está hablando. Y son, en su mayoría, enfermedades autoinmunes. O sea, aquí está pasando que nuestro cuerpo, en vez de defendernos, nos está enfermando por algo, evidentemente, es, ¿no? Muchos dicen, hay que agradecerle a la enfermedad, porque algo vino a decirnos, fue como la campanita que tocó y que dijo, bueno, esto hay que rever tal cosa en tu vida, ponele, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchas y se desconoce muchísimas razones y también, desgraciadamente, tratamiento para algunas de ellas. Por eso, siempre es una muy buena opción, más allá de la medicina alopática, revisar las alternativas. Preparamos un informe especial hablando, justamente, de las enfermedades raras para aprender un poquito más entre todos de qué se trata. ¿Qué son las enfermedades raras? Son enfermedades que afectan a un pequeño número absoluto de personas o a una proporción reducida de la población. Muchas enfermedades raras son causadas por cambios en los genes y se denominan enfermedades genéticas. Afectan entre el 6 y el 8% de la población mundial. Se estima que hoy en día existen entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras que afectan en la capacidad física, las habilidades mentales y en las cualidades sensoriales y de comportamiento. En su mayor parte, estas enfermedades son crónicas y degenerativas y un 65% de ellas son graves e invalidantes. ¿Quiénes pueden padecerlas? Nadie está exento, ya que le puede ocurrir a cualquiera en cualquier etapa de la vida. Datos importantes. Comienzo precoz, 2 de cada 3 personas comienzan a tener síntomas antes de los 2 años. Dolores crónicos, 1 de cada 5 enfermos presentan dolores crónicos. Problemas físicos, 1 de cada 3 casos desarrolla un déficit motor, sensorial o intelectual. En la mitad de esos casos que originan una discapacidad en la autonomía. En casi la mitad de los casos, el pronóstico vital está en juego. El promedio de tiempo estimado que transcurre entre la aparición de los primeros síntomas hasta la consecución del diagnóstico es de 5 años. En 1 de cada 5 casos, transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado. El retraso del diagnóstico tiene diversas consecuencias. La más frecuente es no recibir ningún apoyo ni tratamiento. Recibir un tratamiento inadecuado y el agravamiento de la enfermedad. Si presenta algún síntoma extraño, no dude en consultar a su médico de inmediato. La baja frecuencia de estas enfermedades hace que no se puedan detectar rápidamente. Por lo tanto, cuanto antes se descubra, mayores serán las probabilidades de un tratamiento efectivo. El sistema inmunológico es nuestro principal aliado. Ahora sí, de vuelta de este informe, lo que anticipábamos. ¿Quién está con nosotros? Bueno, nos acompaña, viene directamente a Uruguay a vernos a nosotros para participar del programa. Un honor. Después tenemos que ir nosotros para eso, Marcos Paz, en Uruguay, así que vamos a retribuir la visita. Gustavo Barone, sociólogo y director de Somos Sonido, una ONG que trabaja en Montevideo. Muy importante, creo que vieron algunos avances. Gustavo. ¿Cómo vamos? Bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá, presente. Después de muchos años que nos encontrábamos con Horacio, finalmente, el milagro de sonido nos une. Sí, sí. Y del amor y de la amistad, como bien decían antes. Qué lindo. Es un orgullo poder tener esa presencia en la vida. Es un privilegio y es algo que hay que alimentar, ¿cierto? Bueno, también, aparte de sociólogo, soy terapeuta corporal y... terapeuta psicocorporal y un poco el trabajo que hacemos en Somos Sonido, ya me meto un poquito en el asunto, es integrar estas inteligencias que vienen un poco del mundo académico, más del mundo de la razón, con herramientas que proceden del campo expresivo y del campo artístico y terapéutico. Entonces, Somos Sonido es sonido, música y movimiento para el desarrollo humano. Pero también hacemos un abordaje psicosocial de diferentes intervenciones que nosotros realizamos, donde se crean dispositivos que tienen incluidas estas dos inteligencias. partiendo de esa lógica de que nosotros somos un ser que siente, que piensa y que actúa. Entonces, esa búsqueda de la armonización de esas inteligencias es que trabajamos en Somos Sonido. Qué bien. ¿Cómo surge Somos Sonido? Mira, Somos Sonido surgió por un sueño. A ver, yo tuve un sueño y en ese sueño hablaba con una compañera, una amiga, Mariana Ingo, que es música también, y bueno, en el sueño dialogábamos y yo le comentaba que teníamos que hacer algo con el sonido, con la música, yo ya estaba trabajando con el tambor, con el candombe y demás, y entonces le comentaba que teníamos que trabajar con la voz, con los tambores, y hacer un trabajo de sanación. Bueno, eso era todo durante el sueño. Al otro día me levanté y la llamé. Nos encontramos, nos unimos con otros compañeros que estaban trabajando también en el área, así con Cuencos y con Mayra Hugo, que es musicoterapeuta y que actualmente es la otra directora de Somos Sonido, junto conmigo, y bueno, empezamos a trabajar un año, un año y pico, planeando, proyectando, buscando lugares y demás, hasta que, bueno, encontramos un lugar que queda en Montevideo, en Valdomir, y en Pozitos, en la calle Valdomir, perdón, y bueno, y ahora hace 8 años que estamos allí. Es una organización, es una asociación civil, una ONG, autofinanciada, no tiene respaldo, se autosustenta con los cursos que damos allí, hay, bueno, trabajo musicoterapéutico, atención a pacientes, con terapia psicocorporal, con terapia de sonido, hay un coro, hay trabajo para niños, para adultos mayores, bueno, una serie de instrumentos, piano, bajo, guitarra, percusión, percusión corporal, o sea, todo lo que involucra el trabajo del cuerpo, el trabajo del sonido y el trabajo de la música. Porque, como bien ustedes decían hoy, el cuerpo no miente, el cuerpo es un instrumento, y el cuerpo es un portador de verdad. Entonces, si yo te digo, yo pongo un ejercicio, por ejemplo, un ejemplo siempre que es, te pregunto si vos confías, y vos me decís que sí, pero yo te pongo un ejercicio de confianza, y ahí me doy cuenta si realmente hay una confianza, porque el cuerpo es el que convoca a eso. El problema es que nosotros tenemos una cultura informativa, en contraposición a lo formativo. La información es algo que llega de afuera, intra, en la forma. Cuando algo es formativo es porque el cuerpo pasa por la experiencia. Entonces, el aprendizaje es atravesar la vivencia y a partir de allí hacer la apropiación de esto. Que eso es de cada uno, ¿no? No es una verdad universal. A lo que hablamos es que cuando casas a una criatura, vos le decís, la parte informativa sería, tené cuidado que te vas a caer, lo que estás garantizando es que te vas a caer, si te cuidás te caes. Entonces, el pie se cae, porque está respondiendo justamente, el cuerpo está diciendo lo que le dijo la palabra. Claro. ¿Viste? Claro. Sí, sí. Es un mensaje embutido, se llama eso. Claro. O sea, tú estás diciendo, cuidado que te vas a caer. Te caes. Sí. En vez de decirle, disfrutá del movimiento, disfrutá de bailar, disfrutá de moverte. ¿No? Corre y pasala bien. Seguro. Pero no. Pero porque eso tiene que ver con el miedo también, que es un soporte donde también se ancla mucho el proceso educativo. En el miedo y en esa relación de saber poder que se establece. Siguiendo un poco a Foucault, ¿no? ¿Por qué candombe? ¿Por qué candombe? Qué buena pregunta. Mirá, es este... Porque yo siento que candombe es algo sagrado del Uruguay. Y que nosotros, como no tenemos una construcción sagrada, porque tenemos un anclaje positivista en la formación educativa en Uruguay, las cosas no tienen... no hay nada sagrado. Capaz que el fútbol, capaz que, no sé, alguna reunión, pero no hay algo así que convoque, que nosotros tengamos como un ritual. Y el candombe tiene, en toda su construcción, que procede de la raza negra procedente como esclavos de África, ¿no? Traídos en barcos esclavos y sometidos y estigmatizados y maltratados, fundaron en el Uruguay una música que es libertaria, una música que es trascendente, que contiene un rezo y una potencia sanadora, y que todavía en el Uruguay no nos dimos cuenta mucho de eso. O sea, lo vivimos, pero no tenemos mucha conciencia. Yo siempre digo que, muchas veces, cuando yo estoy tocando esto, voy rezando. O hay algo que pasa, por mí, que tiene que ver con lo sagrado, aunque, de repente, otros compañeros, capaz que no están viviendo el mismo proceso, y no están significando eso. Eso no significa que no suceda. Sucede el evento ritual, el evento sacro, el evento energético, transformador, está sucediendo, nos demos cuenta o no nos demos cuenta de eso. Le pongamos conciencia a eso o no. Y un poco a tu pregunta. Yo me sentí llamado. Mi familia no tenía una historia musical o de percusionistas o nada. Y yo recuerdo ir detrás de los tambores de adolescente. Y bueno, hasta que me involucré, me involucré, me involucré. Y, de alguna manera, ahora estoy desarrollando un taller que se llama Candombe Fuerza Sagrada. Y que trae un poco este trabajo que tiene como diferentes niveles. Un nivel, tomando el candombe como la estructura musical, recupera a través de la danza y del sonido tímbrico de los tambores, una armonización. Los tambores trabajan específicamente a nivel corporal, produciendo una resonancia chico, repique y piano, en diferentes niveles del cuerpo. Entonces, estos talleres tienen ese abordaje en un nivel, en un primer momento. Investigamos los tambores, investigamos el movimiento, investigamos qué pasa, qué me pasa con el piano, qué me pasa con el chico, qué me pasa con el repique. Y después trabajamos en la armonización de esta resonancia. El piano le decimos a la gente que es un tipo de tambor. Es el tambor más, qué pena lo tenemos acá. Pero, digo, es el tambor más gordo, que tiene sonidos más graves, y que trabaja en los registros bajos del cuerpo, lo que se diría en los centros de energía bajos. El chico tiene un registro medio y agudo, pero trabaja en los centros medios, lo que sería toda la parte emocional y afectiva. Y en repique es como el que abre la puerta a los centros altos, porque trabaja más en la campana, en el sonido abierto, más libre. Y cuando vos, bueno, acá en Argentina lo pueden vivir, ¿no? O sea, porque en muchos lugares hay candombe. Y si vos vas atrás de una cuerda de tambores, y venís medio enrollado, no, andás medio, no sé, o te dolía algo, y de repente estuviste 20 minutos ahí, al lado, aunque sea, escuchando cómo tocan y esto, y ya algo cambió en tu energía. ¿Esto qué es? Las moléculas del cuerpo, a través del sonido, se armonizan. Nosotros somos agua, 80%, el cuerpo nuestro es agua, y esa resonancia tímbrica armoniza las células del cuerpo. Esto pasa con diferentes terapias de sonido, ¿no? Con los armónicos, con el Yeridu, con los cuencos tibetanos, con los gongs, o con los cantos, simplemente cantar. Cantar es sanar, ¿no? Claro, porque uno está vibrando también al cantar. Claro, es que, bueno, esa lógica de que somos vibración y que el sonido es un puente entre la luz y la materia. O sea, que el sonido tiene, es una vibración más sutil que la materia y menos sutil que la luz, pero es un puente entre la luz y la materia. Por eso somos sonido. ¿Vos sabés que hay una investigación que se ha hecho con... Bueno, uno copia los movimientos, ¿viste? Con chicos ciegos, ¿no? Y han puesto los tambores con micrófonos abajo en el piso de madera y los nenes descalzos. Ah, qué bueno. Y todos distanciados. Sin embargo, fíjate vos, que todos los chicos, como no sabían, y eran los dividentes y nunca habían hecho esa experiencia, se empezaron a mover todos igual. Al mismo ritmo. O sea, como que hay una... Un patrón. Claro, y que como que directamente neuronalmente responde a determinadas terminaciones nerviosas, ¿viste? Del cuerpo. Empezaban flexionando las rodillas, aflojándose, aflojando las rodillas. Después aflojaban los hombros y después la cabeza. Claro, porque tiene que ver, esto que decís es tal cual, las rodillas son el grounding, son los que nos conecta a tierra. En general estamos mal parados, o sea, siempre estamos parados sobre la base de la tibia y no sobre los pies. ¿Por qué? Porque trabamos, básicamente, las mujeres más que los varones, por una cuestión de la cultura, de la lordosis, no de poner la cola para atrás. ¿Sí? ¿Para qué? La cola para atrás. ¿Y los problemas qué? Bueno, y ahí hay problemas. A nivel lumbar y a nivel cervical. ¿Por qué? Porque cuando yo me paro, si yo me planto en los pies, toda la energía se estructura, el cuerpo tiende a compensar. Si yo la energía la tranco acá, me voy a parar, capaz me salí de cuadro, pero si yo tranco, no estoy llegando a la tierra. Mi energía llega hasta acá y se corta acá. Cuando yo hago esto, mi cuerpo se... Y mismo el movimiento, libera la cadera, libera los hombros, esto pruébenlo. No, perdón, y libera algo clave, la respiración, que es donde tenemos... O sea, si aprendemos a respirar, tenemos resuelto los problemas de salud. O sea que la respiración... Sí, porque respirar no es tomar aire, es otro mecanismo. La respiración consciente, la yógica, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sabes qué es la etimología de respirar? ¿Qué significa? A ver. Respirar es volver a atraer el espíritu. Respirar. Inspirar es... Y expirar es cuando se... ¿No? O sea, y lo que dicen... Sí, pero también es compartir lo que los indígenas hablan del gran espíritu, o del prana en los hindúes, que es el espíritu que compartimos entre todos, que es a través de la respiración. O sea, que estamos conectados todos por la respiración. Todos en esta pieza, y todos los que estamos fuera de esta pieza, en la Argentina, y en el Uruguay, y en el planeta. Porque estamos en una burbuja. Ahora, ¿viste que el respirar es lo más natural que tiene el hombre? El hombre no piensa que tiene que respirar. Pero como no piensa que tiene que respirar, tampoco piensa cuánto oxígeno queda. ¿No? Hay en abundancia. O a vos se te ocurre pensar, vamos a aguantar un poquito sin respirar, porque por ahí se acaba el oxígeno. O sea, el agua sí, ¿no? Pero el oxígeno, no. Ese no acabarse del oxígeno es lo mismo de no acabarse el plano de la felicidad del sujeto, de la salud. Siempre uno puede estar más sano y más alegre y mejor. Siempre. No hay tope. No hay techo en esto. Y es tu obligación tratar de llegar lo más alto posible. ¿Un desafío? Sí, es un desafío. Más que un desafío es una satisfacción. Claro, es una posición que uno tiene que tener que decir que siempre puedo más. Lo mejor todavía no llegó. Claro. Pero asumo ahí. Pero lo que tengo, como dice el proverbio Zen, está satisfecho quien está satisfecho. Está bien, está bien. Qué barba. Sí, absolutamente. Porque no siempre estamos detrás de la zanahoria. Que es a dónde nos tienen atrapados. En esto que hablábamos con la compañera Horacio, con Fiorella que tiene una organización que se llama Seres vs. Teneres, el capitalismo nos fue llevando a un modelo donde invirtió ser por tener. O sea, si yo tengo, soy. Entonces, estamos todos atrás de una zanahoria, no importa cuál. Las computadoras, los autos, los viajes, las joyas, el dinero, lo que fuere. Pero tener, 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 tener. Y ser no es una categoría relevante para el sistema. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos tienen atrapados. Entonces, ahí hay también un trabajo de conciencia donde recuperar el ser y donde reivindicar el ser para volver al inicio de la charla. Por ejemplo, recuperar el ser que tiene la luz y tiene el amor y que tiene la energía de la amistad que fue la que nos trajo hasta acá. Estamos hablando, bueno, que a mí me apasiona, Galeano, ¿no? En miedo global hay una frase que dice la mujer que tiene miedo al hombre violento, pero el hombre que le tiene miedo a la mujer que no tiene miedo. Y en un momento dice, miedo de los padres a que los chicos se queden sin internet. O sea, el fenómeno este de que hablamos con Gustavo ayer de entretener es tener entre al chico, entre ambas posibilidades, ¿no? O sea, de distraerse con la computadora, con la Playstation, lo que fuera. El objetivo es que no nos haga preguntas, básicamente, que no nos distraiga de las cosas que estamos haciendo. Ese es el entretenimiento. Y además, interesante, te entretengo, te tengo entre. A los chicos te entretengo en tal cosa. Y a la cultura del entretenimiento, te tengo entre delido. Entonces, como te tengo entretenido vos, no vas a joder, no vas a molestar, no te vas a conectar con tus necesidades reales, no vas a interesarte por ser, porque te tengo entretenido. Exactamente. Entonces, esto es delicado. Bueno, pero eso forma parte justamente de lo que hablamos, de cuándo algo te informa y cuando algo te forma. Cuando una noticia te informa y cuando una noticia te forma. Hoy, las noticias que te informan, en realidad, te malforman. Gran parte, no todas, por supuesto. Pero eso de entretener, fíjate vos, padres que se desesperan cuando llega el fin de semana, tienen que hacer un tour por Buenos Aires y no saben a qué hora termina. Si termina bien tarde, están más tranquilos. Si termina a las 5 de la tarde, y si qué hacemos, después nos quedan 4 horas. Porque no se animan a hablar con los hijos, no hay espacio para el discurso, para el diálogo. Entonces, si querés jugar con la palabra en ese entretenimiento, le estoy mintiendo. Entretenimiento. O sea, podés jugar con esa palabra, porque en realidad es una mentira lo que se está proyectando. Y además, porque aburrirse es parte de la vida, también. Hay que aburrirse. Es que aburrirse. O sea, tengo un amigo que le dice al hijo, mirá, nos vamos a vacaciones, estoy aburrido. Acá, mirá, le dice, en esta casa, en vacaciones, 2 horas por día es para aburrirse. Aburrite. Aburrite 2 horas, no pasa nada. Tranquilo, no te va a pasar nada. Vos aburrite. Después vamos a dar una vuelta. Qué lindo. Claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Los invitamos a que se quede con nosotros, porque lo mejor está por venir. Sabemos lo que le decimos. Pausite y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Marcos Paz y su gente. Nuestra historia contada por sus protagonistas. Valorando la vida y la experiencia de los más grandes. Construyendo tu presente. Todos los lunes a las 13.30 horas por la TV Pública de Marcos Paz. La nueva tele. ¿Te perdiste algún programa de la TV Pública de Marcos Paz? ¿O los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv Y encontrá toda nuestra programación. En la cultura vibra nuestra identidad. Nos queda tanto por sentir. Si te emociona pensarlo, imagínate vivirlo. Por eso, queremos que la cultura se adueñe del espacio público. Y puedas disfrutar del arte para todos en las calles de nuestra ciudad. Acércate todos los domingos desde las 16 horas al paseo de la estación. Con feria de artesanos y emprendedores. Y siempre, Joe's en vivo. Una cultura inclusiva en una ciudad para todos. Invita, municipio de Marcos Paz. Decorá tus eventos gracias a Puff Marcos Paz. Reservá tus livings llamando al 477-5064 o al 1536-9812-59. O búscalos en Facebook. Puff Marcos Paz. Una bella opción. ¿Quieres publicitar en la TV Pública de Marcos Paz? Comunicate con nosotros al 477-4371. Un día en la vida de nuestra comunidad. Contado en primera persona. 24. Todos los viernes a las 13.30 horas. Por la TV Pública de Marcos Paz. La nueva tele. Estás mirando la TV Pública de Marcos Paz. La nueva tele. ¿Estás atrasado con el pago de las tasas? Te damos una mano. Hasta el 30 de junio, aprovecha el plan de regularización de tasas municipales. Hay descuentos de hasta el 50% en intereses, pagos en cuotas y con tarjetas de crédito. Pedí más información en la Dirección de Ingresos Públicos. O consultá vía web en www.marcospaz.gov.ar. Aprovecha esta ayuda para quedar al día. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. No te quedes sin saber. Programa de interés general. Para disfrutar en familia, campo y ciudad. Artesanos, luteos, paisajes, paseos. Mostrando nuestra cultura y a los protagonistas de Argentina. No te quedes sin saber. 21 años ininterrumpidos. Martes 13.30 por la TV Pública. En el Canal 4 de Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. Y estamos de regreso luego de la pausa. Te recuerdo que si recién te enganchaste con nosotros, estamos con la presencia de este amigo uruguayo de Horacio, que hace terapia de sonido. Realmente Gustavo, que es un placer tenerlo. Una persona muy reconocida también en su espacio, en su lugar, porque es creador junto a una amiga, como lo contó, de una ONG, que brinda un servicio realmente más que beneficioso a la sociedad. Una sociedad que se está despertando otra nueva realidad. ¿Vos estás viendo esta transformación como gente que no estaba ligada a esto y que de a poquito se va sumando? Bueno, sí. En este momento, aparte del trabajo que nosotros hacemos en el local nuestro, que es donde tenemos los cursos, estamos organizando algunos dispositivos para trabajar con equipos de salud y con equipos de educación, básicamente, también con empresas, pero más focalizado a cuidar a los que cuidan. Entonces, desarrollamos un programita que se llama Y a mí que me cuida, que integra estas herramientas expresivas con un diagnóstico psicosocial de la organización en la que se vaya a trabajar. Y, bueno, en general hacemos un proceso de un año, donde vamos una vez por mes a cada lugar, a cada uno de los lugares, o en los equipos vienen a Somos Unidos, al local nuestro, y trabajamos en esto de ir potenciando la conciencia. Y en ese sentido, lo que vos decís es así, hay una transformación, hay un cambio, capaz que no es a la velocidad que queremos todos, pero está sucediendo algo, y yo creo que estamos en contra de lo que se promociona, que cada vez estamos peor, yo creo que en un nivel hay más conciencia de que estas posibilidades de encontrarnos de otro lugar, de trabajar el cuerpo grupal, o sea, si vos estás haciendo un trabajo de riesgo, o sea, vos estás trabajando con niños carenciados, o un hospital, o un equipo que trabaja con presos, esto yo lo descubrí trabajando en la cárcel de mujeres, o sea, yo coordinaba un programa de Naciones Unidas, junto con otra antropóloga, y nos dábamos cuenta que las personas del equipo empezaban a entrar en burnout, el burnout es cuando ardece en la tarea, cuando la tarea te quema. Entonces, empezamos a hacer un trabajo de reparación, de autogestión de salud, y de promoción de salud con el equipo, y bueno, pudimos amortiguar esto, y por 6 años estuvimos trabajando en la cárcel. A partir de eso, diseñamos este dispositivo, que se llama Una Versión, y a mí que me cuida, o Autocuidado de Equipos, y bueno, esto tiene que ver, sí, con lo que vos decís, que es el nivel de conciencia, de hecho estamos en la televisión pública argentina, hablando de energía, de rezo, de vibración, de sonido sanador, de respiración, de otras cosas que todos necesitamos, porque en cada nos perdimos un poco. Y estas llamadas están destinadas a religarnos, religar es eso de volver a unir, religar es volver a unir, y recordar eso es volver a pasar por el corazón. Entonces, recordar que estamos religados, y que en muchos niveles, si a vos te duele algo, está pasando algo conmigo, si hay algo que no está en armonía en el mundo, hay algo que no está bien, y con la humanidad, o con la tierra, o con el agua, o con todas las cosas que estamos hoy mirando, con otra atención, porque realmente tenemos una tarea enorme por delante. Y vos sabés que nuestra realidad no termina acá, o sea, hay una parte de nuestra realidad que está en otra lado. En este momento, mientras nosotros estamos hablando, a mí me puede doler el hombro, vos te puede doler un dedo, a él, la muela, hay gente en otra parte del mundo, pero muchos, que están a su modo, de acuerdo a las religiones, están rezando en este momento, orando, reflexionando, para que todos nosotros estemos mejor, para que vos estés mejor, para que Gustavo, yo, sin distinción de sexo, ni edad, no hay sexo, acá hay, son personas, somos humanos, y que están rezando para la paz del mundo, para que los científicos desarrollen mejores técnicas, y mejores medicamentos, estrategias en los tratamientos, eso es lo importante, que el límite nuestro, no termina acá, hay otro límite, hay otra esfera, que trasciende el continente, y están pensando en vos, con otro nombre seguramente. Y bueno, un poco para linkear de repente, capaz que lo importante es, poder, esto, acercarnos, ir generando hermandades, esto que veníamos conversando, la posibilidad de, hacer un taller, o empezar a traer, estas herramientas también, bueno, acá en Marcos Paz, o a otros lugares, ¿no? Estamos pensando en octubre, hacer un trabajo, con el equipo, ¿de camisales? CEPLA. CEPLA. Y también traer, el taller de, de candombre, para toda la comunidad. Y la idea es, encontrarnos, que se vayan anotando, cuando la gente quiere participar, en el bodegón. Ah, qué bueno. Bueno, después va a haber más información. Sí, vamos a ir, difundiéndolo, para que mucha sea la gente, que aproveche justamente, de estos beneficios. Vamos a mirar, en segunditos, unas imágenes, de los talleres, de algunos, o parte de los talleres, que vos haces. Y, antes, te quería preguntar, con respecto justamente, al candombre, y para aquellos que no lo saben, qué es una llamada, y qué tienen de particular, algunos personajes que están dentro, ¿no? Y la diferencia. Bien. Bueno, la llamada es, este, algo que, es una forma cultural, que se renunció en el Uruguay, este, en el siglo XVIII, principio del XIX, el 760, o sea, el llamado, era la clave, que iban, trayendo, invitando a los vecinos del barrio, a, a que salieran a tocar. Esto, que estamos viendo, es parte del taller de candombre, hay toda una parte de caldeo, que es, este, un trabajo con movimiento, con, con una integración, a partir de, este, este, de cuerpo, esto estamos viendo, es el cuerpo grupal, ¿no? Como, como, vamos entrando en una red, donde todos, nos vamos encontrando. Hay una, hay una persona que guía, pero, en realidad, esa resonancia, la vamos, este, encontrando en el colectivo. Y, también, van, van sucediendo, eh, 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 llamados, vibraciones, reconocimientos de, de la energía. En este trabajo, ahora no lo estamos viendo, pero yo, yo trabajo con, bueno, un poco lo que les decía, con el sonido de los tambores, como, como un armonizador natural, y como, una herramienta que, que va potenciando la integración del sujeto, pero también, en la red colectiva, en el cuerpo grupal. y, trabajo con, los personajes del candombé, clásicos, que son tres, mamá vieja, gramillero, y escobero. El escobero, es un personaje, que va delante de la comparsa, con una escoba, y que, va, eh, abriendo, el camino de la comparsa, ¿sí? Entonces, lo que va pasando, es este, que, en realidad, cuando, cuando se va trabajando, en, en, en estos, en estos grupos, lo que se, lo que se propone, es que, vos abras tu camino. Eso. Y que vayas, haciendo aperturas, a partir del movimiento. Y despeja. Y vas despejando, el camino, para que, puedas, pasar. El, la mamá vieja, es en relieve con la tierra, o sea, trae, la inteligencia de la tierra, la materialización, lo femenino, la fuerza de lo femenino, ¿sí? Y, creo que estamos viendo otro taller, pero no importa, básicamente, el, lo que sí está prestando atención, ¿no? Sí. En algunos movimientos que hace, lo que se intenta, es como, trabajan con la energía, en este caso, Claro, se trabaja todo con la energía, y con el movimiento. Entonces, lo que va pasando, es que, se va creando, una, un dispositivo, que es, de ese grupo, en ese momento, y a partir de eso, se desarrollan, determinadas estrategias, y determinadas, este, sanaciones. Claro. El gramillero sería, el personaje que, hace el trabajo de sanación, y que, porque es el chamán, de la tribu, digamos, el gramillero, es que venía, con los yuyos, este, con una valijita, viene curando, y pasando los yuyos, por delante de la gente, y bueno, y ese es el que te auto cura, entonces, vos podés en el taller, poner algo que querés curar, puede ser del orden emocional, o del orden corporal, o del orden, no sé, este, físico, ¿no? Entonces, este, no necesariamente, tiene que, que estar, ligado a, a lo corporal, puede ser algo, más, psicoemocional, ¿no? Este, entonces, el trabajo propone eso, que, vayamos, este, encontrando, caminos, a partir de, de los personajes, de autoconocimiento. Creo que estamos en otro taller, no, 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 exactamente, pero no importa, porque, digo, se trabaja con el cuerpo, se trabaja con el movimiento, se trabaja con, este, con la energía, y con la liberación de la energía, cuando, vos, move el cuerpo, moves la energía, y esa energía, al expresarse, al soltarse, tiende a la autorregulación, todos los sistemas, tienden a la autorregulación, entonces, ¿qué pasa? Hay algo, que, sucede, cuando vos, soltarse, en la relajación, por ejemplo, vos move mucho la energía, descargas, vas hacia un propósito, y cuando entras en relajación, o en un masaje, el cuerpo se empieza como a reliar, y vuelve todo, a armonizarse, naturalmente, ¿sí? Qué lindo. Sí, termina siendo una suerte de psicodramatización, exacto, ¿no? O sea, porque, cada uno tiene un objetivo concreto, de acuerdo a la consigna que se le da. Hay varios videos, y nosotros los invitamos, ¿no? También a verlo la gente, porque los puede ver por YouTube. Este video se llama Enamoracción, si lo ponen por Río Abierto, Candombe, aparece, el taller es Enamoracción, todo junto, Candombe, y allí ven, un poquito como, este, se trabaja con los tambores, se trabaja con los personajes estos de Candombe, se hace un trabajo de armonización sobre el cuerpo con los tambores, o sea, pasamos con los tambores, con las personas acostadas, y sonando suave, ¿no? Es muy fuerte lo que nos pasa a todos los seres humanos con los tambores, ¿no? Porque si uno se acerca a un lugar donde hay distintos instrumentos, o hay un grupo que está interpretando algún instrumento, nos va a llamar la atención, más la percusión, más los tambores, que quizá otro instrumento de los que forman parte. Yo digo, evidentemente es real, ¿no? Lo que impacta ese sonido en el cuerpo, y por algo nos llama la atención, y nos invita a escuchar y a tocar, si podemos. Claro, lo que pasa es eso, es que, esto que yo decía al inicio del programa de hoy, los tambores tienen primero, son el primer instrumento de construcción humana, o sea, es el canto y el tambor, en todas las culturas, en China, en Japón, en el África, en América, en todos lados. El tambor es el instrumento, el primer instrumento de construcción humana. Esto tiene que ver con algo muy arquetípico, el corazón, el corazón es un tambor, es el tambor de cuarto. Y el tambor es el corazón de la tierra. Y de hecho, cuando se llamaba, por ejemplo, en el África, se tocaba, para comunicar, a distancia, hacer un mensaje, dar noticias. Eso era comunicación. El tambor tiene ese don de comunicar. Y a su vez, tiene ese religue, a lo que sería la cuestión de la raíz, de lo esencial. Pero cuando el tocar, por ejemplo, en el caso del candombe, que no se toca así, se toca así, este movimiento es bajar. Del cielo a la tierra. Pero del cielo a la tierra, y de la tierra al corazón. Entonces, hay algo muy poderoso en esta música, que todavía no nos dimos cuenta. Pero bueno, de a poco está sucediendo. Si vos pensás que Uruguay hace en la dictadura, en el año 1980, demuelen el conventillo medio mundo y demuelen Ancina, que son dos conventillos de la comunidad negra. y ahí generan lo que yo digo que es la segunda diáspora de los afrodescendientes en Uruguay. O sea, pulverizan a la comunidad negra por todo Martevideo y alguna gente va hacia el interior. Entonces, ¿qué hacen? Al expulsarlos, porque no los quieren en el centro de la ciudad, porque hay racismo, lo que hacen es desperdigar el candombe por todos lados. Y en cada barrio donde fueron los negros que estaban viviendo en los conventillos que demolieron, se formaron cuerdas de tambores. Entonces, vos vas al Bucé, vas a Lago, a Capurro, a La Teja, al Cerro, a todo el mundo que te viva en Malvin, que son barrios de clase media, media alta, en Punta Horda, hay cuerdas de tambores. Vos, si nosotros pudiéramos, si estamos planteando que esta resonancia tiene una vibración, impacta sobre el cuerpo, sobre el cuerpo de las personas y sobre el cuerpo grupal. Si lo pensamos, si lo podemos mirar desde arriba, a Montevideo, un domingo, donde hay 60 o 70 cuerdas de tambores de 50 o 60 personas tocando a la vez, ¿qué está pasando a nivel vibracional ahí, en esta ciudad? ¿A nadie se le ocurre pensar esta cosa? A mí sí, yo creo que está pasando algo muy importante. Y que no, no, y de hecho, hoy el candombe está en la Argentina, o sea, está fuerte, con mucha fuerza en la Argentina, está con mucha fuerza, porque es una fuerza verdadera. Bueno, fuerza que vamos a invitar a la gente también a escuchar, a disfrutar, hacemos una pausita para acomodar todo y ponernos en acción. Bien. Bien. que están llegando. Citario. Vamos con lo que tenemos. Vamos con lo que tenemos. ¡Gracias! ¿Quieres publicitar en la TV Pública de Marcos Paz? Comunicate con nosotros al 477-4371 Marcos Paz, La Otra Mirada, en vivo Con invitados, curiosidades del mundo, historias de vida Personajes y protagonistas de nuestra ciudad Encuestas a nuestros vecinos, del lunes a viernes Desde las 14 y hasta las 15 horas Marcos Paz, La Otra Mirada Estás mirando la TV Pública de Marcos Paz La nueva tele Grandes personajes de nuestro pueblo Preservando la cultura marcospasense En todas sus expresiones Postales del alma Todos los miércoles a las 15 horas Por la TV Pública de Marcos Paz La nueva tele ¿Te perdiste algún programa de la TV Pública de Marcos Paz? ¿O los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv Y encontra toda nuestra programación En la cultura, viva la nuestra identidad Nos queda tanto por sentir Si te emociona pensarlo, imaginate vivirlo Por eso, queremos que la cultura se adueñe del espacio público Y puedas disfrutar del arte para todos En las calles de nuestra ciudad Acércate todos los domingos Desde las 16 horas Al Paseo de la Estación Con Feria de Artesanos y Emprendedores Y siempre Joe's en Vivo Una cultura inclusiva En una ciudad para todos Invita Municipio de Marcos Paz ¿Estás atrasado con el pago de las tasas? Te damos una mano Hasta el 30 de junio Aprovecha el plan de regularización de tasas municipales Hay descuentos de hasta el 50% en intereses Pagos en cuotas y con tarjetas de crédito Pedí más información en la Dirección de Ingresos Públicos O consulta vía web en www.marcospaz.gov.ar Aprovecha esta ayuda para quedar al día Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz Todo lo que necesitas saber para estar bien Para cuidarte y cuidar a los que más querés La salud y voz Con Mercedes Bellini y Horacio Rubino Todos los martes en vivo A partir de las 17 horas Por la TV Pública de Marcos Paz La nueva tele ¿Te perdiste algún programa de la TV Pública de Marcos Paz? ¿O los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv Y encontra toda nuestra programación En la cultura vibra nuestra identidad Nos queda tanto por sentir Si te emociona pensarlo Imaginate vivirlo Por eso queremos que la cultura Se adueñe del espacio público Y puedas disfrutar del arte para todos En las calles de nuestra ciudad Acércate todos los domingos Desde las 16 horas Al paseo de la estación Con feria de artesanos Y emprendedores Y siempre Joe's en vivo Una cultura inclusiva En una ciudad para todos Invita municipio de Marcos Paz Decorá tus eventos Gracias a Puff Marcos Paz Reservá tus livings Llamando al 477 5064 O al 1536 98 1259 O búscalos en Facebook Puff Marcos Paz Una bella opción Fin de espacio publicitario Bueno, muy bien Ya estamos luego de la pausa Con casi todo armado Porque La iglesia es un poco improvisar Estamos a la espera también Que le han quedado otros músicos Compañeros que prometieron Que iban a venir Acompañarnos con tambores Algunos que tienen tambores Que los nombres de Uruguay Pero al principio Vamos a hacer Una pequeña improvisación Con Horacio acá De Este grande Que llegó Y Sonidos Que pueden Acercarse A la posibilidad A la música de la ¿Cuál es la característica De este? O sea Esto es una tumbadora No es un tambor De candombie Pero por ejemplo Puedo mostrar Los diferentes sonidos El piano Puede ser Ese es un tornillo Puede ser Y este toque Que es un poco Eso Pertenece A lo que sería Encina Este último que hice Es un pombetillo Que fue demolido Pero la región Sigue existiendo Y hay Ahora Unas viviendas Allí En el barrio Y el otro toque Era de Cuarey Entonces Los toques clásicos Son cuarey clásicos Y El tambor piano Puede tener Variaciones Entonces Lo que se llama Repicado Eso Eso Sería Como Lo que Básicamente Sería el tambor piano El tambor chico Perdón El tambor chico Que es el tambor Que mantiene La estructura Dentro de la cuerda Hace Esto Cuando va Cuando va A la 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 Si Y El otro tambor Es el repique Que Es un tambor Que Como ya decía Hoy Abre El sonido Es un tambor Más Simponizado Y Aria Estoy tocando Sin palo Porque son tumbadoras No son tambores Entonces El repique Aria Por ejemplo Claramente Más agudo Que ese Claro Que pasa Los tres tambores Ahora hay dos Y son tumbadoras No Esto Es de origen Afro cubano Pero No afro uruguayo Los tambores Afro uruguayo Son diferentes Son más Tienen más panza Y tienen otra lonja Y se tocan con paro Y con la mano Se va haciendo un toque Ojalá lleguen los muchachos Porque así podemos hacer la demostración Mientras tanto Vamos a hacer Una improvisación Con Con Horacio De Integración De sonido De Correo Gracias por ver el video. 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 ¿Se escucha? ¿Se escucha el silbido? ¿Se escucha el silbido? Como una flauta. Qué bárbaro. Esto es la cultura mongol. ¿Y lo utilizaban? Lo utilizan. Lo utilizan. Sí. Como sanación. Como sanación. Sí, como canto. En realidad son rezos, son ofrendas. Sí, también. Es actual esto. Claro. Ahora, ¿cuántas culturas, si uno no se pone a no analizar, están en distintos países, con distintas religiones y demás, como con puntos de encuentro, en este caso, de técnicas y de terapia de sonido? Esa parte de lo que tiene que ver con la globalización, de los beneficios que trajo la globalización, fue eso. Que el saber empieza a hacer, se expande. O sea, es mucho más fácil ahora acceder a diferentes tipos de herramientas, a comprar instrumentos, a tener conocimiento de técnicas, hacer cursos afuera o que venga gente. O sea, eso facilitó mucho. Y tiene que ver con este otro lado menos, capaz que más invisible o más sordo, de que en realidad está sucediendo una transformación. Porque estas herramientas van potenciando otra percepción. Y en realidad, eso sucede. La construcción que nosotros hacemos de la realidad es a través de nuestro sistema perceptivo. Si... Vos viste que los niños, por ejemplo, cuando dibujan, dibujan siempre un arcoiris alrededor de los seres queridos. ¿Sí? ¿Lo percibiste eso? Sí. Bueno, ¿sabes qué es eso? ¿Qué? El aura. El aura. Todos vemos el aura de niños. Después, la educación te va formateando a que ese tipo de sensibilidad o ese tipo de percepción no esté incluida. Pero es un ejercicio simple poder visualizar el aura. Hay que trabajar, hacer ejercicios y demás. Y se puede recuperar. Pero eso está, eso está en las personas. Está en todos nosotros. Bueno, el fenómeno de la intuición que tienen los chicos, después es desprestigiada por el adulto. Pero esa intuición que tienen los chicos, el adulto se encarga de mistificarla. Cuando se habla del amigo invisible, ¿eh? Sí. En realidad ese amigo invisible, ¿sabes qué es? ¿Qué es? Uno mismo adulto. A ver. En los trabajos de ensayunación dirigida. En los trabajos de ensayunación dirigida. Esa es la pintura psicológica que haces de... En la ensayunación dirigida. En la ensayunación dirigida. En la ensayunación dirigida. Sí. Le das al paciente que pueda tener una regresión, suponete a los cinco años. Y se hace con el amigo invisible. Y el amigo invisible es el adulto, el adulto de la mano del niño, ¿entendés? Que lo hace recorrer por toda su casa, por la relación con sus padres, con su madre. Y en realidad las cosas que uno va descubriendo en esas sesiones de ensayunación dirigida son fantásticas. Realmente es emocionante. No hay paciente que realmente no se congoje y realmente se quiebre y que pueda decir cosas que en otro momento no puede decir. Es muy interesante. Pero lo que decía Gustavo, ese aura, ese arco iris en realidad, lo encierra. Tiene como la forma de un corazón. Terminando, ¿no? Se comporta un cuadro. Claro. Y lo más importante es esto, que si nosotros trabajamos la percepción, nuestra realidad se va a transformar. Si yo empiezo a tener una conciencia distinta de cómo percibo, mi realidad se transforma. Y mi forma de mirar y de reconocer el mundo se transforma. Y es solo hacer un ajuste en el crisol interno. No tiene que ver con el evento en sí. Yo puedo estar en este... Esto puede ser para mí un espacio sagrado o puede ser estar en una reunión con unos amigos. Es el mismo evento, pero mi percepción es distinta. Y como eso también puede transformar mi vida. Como yo me posicione con relación a los eventos que me toca vivir. Gustavo, de cara al encuentro que pretendemos hacer grande, donde mucha gente esperemos pueda participar y aprovechar de los beneficios. Le puedo decir a la gente que quizá pueda ir practicando, ¿no? Esto que vos contaste sobre el candome y los beneficios del mismo. Que puedan bajar videitos o que directamente puedan bajar música y que se pongan a mover el cuerpo. ¿Cómo harían, por ejemplo? Bueno, hay algunos videos que muestran prácticas para tocar. Pero yo lo que les digo es que bailen. Que bailen todo lo que puedan, cualquier cosa. Que bailen candombe, que bailen samba, que bailen murga argentina, que bailen... Pero descontrolar el cuerpo. Claro. Dejar que el cuerpo se abra, se potencie. Que el cuerpo es un instrumento, que el cuerpo es un portador de verdad. Que a partir del trabajo con el cuerpo vamos a encontrar inmensos, infinitos caminos hacia el desarrollo de lo que somos. Y que, bueno, esto que yo vengo trabajando es un camino, pero que cada uno tiene que encontrar su camino. Bien. Gustavo Barón ha estado con nosotros. Googlealo, buscalo, es muy reconocido. Somos sonido. Somos sonido. Somos sonido. Sonido, música y movimiento para el desarrollo humano. Bueno, hay página web, www.somossonido.com.uy, con dos S todo el, digamos, junto. Y hay un Facebook de Somos Sonido, donde actualizamos permanentemente las noticias. Y nos pueden escribir a info.somossonido.com.uy. Yo les puedo dejar esta información acá, por si alguien tiene interés. Sí, por supuesto. Y podemos... Así aprovechamos. Bien. Fue un placer el programa de hoy. Sonamos. Llegaron medios tarde los chicos. Sonido, pero sonamos. Tenemos que entregar el estudio. Sí, tenemos que entregar el estudio. Bueno, hacemos una llamada a la calle. Claro, salimos a la calle a tocar. ¿Qué te parece? A todos muchísimas gracias, ¿no? Le decimos que los esperamos el próximo martes y a vos te esperamos eternamente para que nos sigan saludando. Y bueno, seguro que en octubre vamos a ver si Horacio va a hacer... Vamos con Marcos Paz en Montevideo. ¿Pero nos toca a nosotros? Está invitado Horacio a hacer un taller de Digeridu en Somos Sonido. Ya le dije que vaya, que haga la práctica, o sea, toda la parte teórica y práctica. Y aparte, después hacer un taller para la ejecución de los Digeridu. Y bueno, en octubre vendría yo con otro compañero a hacer estos talleres de Candombe aquí. Qué marco. Realmente muchísimas gracias nuevamente. A ti. Nos reencontramos, te decimos a vos, el próximo martes. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. En esto que es La Salud y Vos por la TV Pública de Marcos Paz. Gracias. Todos los días pasan en Marcos Paz cosas cotidianas y cosas curiosas. Y todos los días te cruzas con gente que conoces y que no conoces. Unos vieron nacer y crecer el barrio donde viven. Otros llegaron de lejos con mucho camino recorrido. � even Unos vieron U ¡Gracias!